Estamos platicando con Mariana Barragán y bueno, se da el momento en el que esta persona saca el arma y te da un balazo en la médula. Sí, me da un balazo y en ese momento, bueno, me operan y cuando yo despierto me cuentan que esta persona estaba drogada, estaba muy drogada, y que después de que me dio un balazo, asaltó una farmacia y lo interceptaron a nueve policías, le dieron nueve balazos y que estaba vivo. Y cuando a mí me cuentan esta historia, pues me entra un odio, espantos en mi corazón, después me cuentan y llega un terapista y me dice, ¿sabes qué Mariana? Ya no vas a volver a caminar, tienes una lesión en la médula y te vas a quedar en una silla de ruedas por el resto de tus días. Y como que pues fueron dos noticias fuertes, ¿no? Entonces, entré en un momento muy difícil de mi vida, yo lloré mucho, odié mucho a esta persona, me careo con él al mes y yo no quería verlo y pues cuál fue mi sorpresa, que cuando lo tengo enfrente, lo único que pude sentir es compasión, paz, amor, misericordia y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi corazón? A pesar de que él me había dado un balazo, yo sentía estos sentimientos y no me explicaba por qué. Y entonces ahí pues cambió mucho mi vida, mi proceso de mis capacidades fue difícil, no fue fácil, pero gracias a Dios, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, pude salir adelante. Me di cuenta que la discapacidad no simplemente es el no poder moverte, el no poder oír, sino a veces el no poder amar, el no poder perdonar, esas son de las peores discapacidades. Entonces sentí que mi vida había dado un giro de 360 grados, pero también que mi vida había cambiado para algo bueno, porque gracias a esta situación conocí a Dios, conocí a un Dios vivo en un retiro. Entonces un Dios que me amaba, que me perdonaba, porque aparte en ese retiro yo me di cuenta que el aborto pues era algo gravísimo, que había matado a mi bebé, o sea, entonces me di cuenta de esta realidad tan fuerte que para mí fue un golpe también muy duro el darme cuenta de esa verdad. Sufrí mucho por esa decisión que tomé, muchas de las decisiones que yo había tomado en mi vida no eran las correctas y una de estas fue de las peores, porque no comprendí cómo yo había matado a mi bebé y sufrí mucho, tuve muchos sentimientos de culpa, a pesar de que iba a retiro, sanación, yo estaba en un proceso de conversión, Dios me cambió mi manera de pensar, de vivir, de sentir, a pesar de que yo encontré sentido en mi vida, a pesar de estar en una silla de ruedas, decía, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber matado a mi bebé? Pero fue algo increíble porque Dios es tan misericordioso y tan grande que me dio la oportunidad en una vivencia que yo tuve de poder ver a mi hija. Es muy corto el tiempo el que yo te pueda explicar cómo pasaron todas estas cosas, pero la pude ver, tuve esa gracia y entonces de ahí yo la nombré como nombre de María de la Luz y defiendo la vida, ayudo a las mujeres que han tomado esa decisión porque es una decisión muy dolorosa. Quiero decirte que en los retiros me he encontrado muchas mujeres que llevan 30, 40 años sufriendo y cargando con ese dolor que es horrible porque es una herida que no se te cierra. Digo yo, gracias a Dios, me siento liberada, perdonada, pero... Te perdonaste tú también. Ya me perdoné, me tardé... Y hoy María de la Luz te acompaña. Claro, me tardé 15 años en perdonarme. Obviamente la cicatriz sigue ahí, pero me siento una mujer amada, perdonada, feliz. La verdad es que yo le entregué totalmente mi vida a las manos a Dios. Vivo con una paz increíble, con una alegría inmensa. Ya los planes de Dios, mis planes son muy diferentes, pero sé que sus planes son mejores. Sé que a pesar de estar en esta silla de ruedas, pues Dios transforma vidas, me transformó mi vida en algo positivo porque el poder ayudar, el poder servir, el poder ser útil a los demás es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, gracias a esta silla de ruedas, digo yo, Dios paró mis piernas y puso a caminar mi alma y así es. Dios paró tus piernas y puso a caminar tu alma. Sí. Habemos quienes caminamos y tenemos discapacidades, ¿no, Mariana? Pues yo tenía paraliza del alma y caminaba y bailaba y hacía de todo. Pero ahora, a pesar de todo eso, soy más feliz que nunca. Soy más feliz que nunca. Muchas veces en la vida tenemos sufrimientos, pero el sufrimiento, cuando lo aceptas, tienes paz. El sufrimiento te dignifica, te purifica, te hace ser mejor ser humano y a veces el sufrimiento es bueno. A veces el sufrimiento es bueno. Y aparte, te cuenta que el sufrimiento no lo vas a tener siempre. O sea, pasa. Pero de eso hay un aprendizaje mucho más grande. Yo siempre he dicho que para perdonar, para poder perdonar, hay que perdonarse uno mismo. Claro. Y tú un día, voy a decirlo, me mandaste una carta y me dijiste, Juan Luis, voy a mandar esta carta a un reclusorio. ¿Nos cuentas? Ah, sí. En dos minutitos. Sí, claro que sí. Pues yo quería mandarle, por la gracia de Dios, porque todo es por la gracia de Dios, nada son mis moritos, todo lo ha hecho él por mí. Pues le escribí una carta a la persona que me disparó, donde le decía lo que Dios me había hecho sentir a mí, que Dios lo amaba, que Dios lo perdonaba, que a pesar de estar en la cárcel podía encontrarse en toda su vida y que yo quería verlo, que quería ser su amiga y que contara con mis oraciones. Y, bueno, no se pudo dar el caso de irlo a ver, ya él, ahora sí que mala suerte, bueno, ya él ya descanse en paz. Yo pido por él todos los días, que esperamos que esté en el cielo, que yo creo que sí, porque es muy misericordioso. Mariana, fue el que te disparó. Sí. Fue el que te tiene 15 años en esta silla. Sí, sí, sí. Fue el que no te deja patinar cuando patinamos, ¿te acuerdas? Exacto. Porque, gracias a Dios, una bendición es que soy un amigo cercano de Mariana y fue curioso porque yo escuché en María Visión a Mariana hace 7 años y después me lo encontré en una iglesia y me acerqué y platicamos y de ahí empezó una bonita relación, pero de repente nos íbamos a patinar, todos los amigos patinando y tú en tu silla viéndonos. Yo los veía. Y lo perdonaste, le mandaste una carta. Claro, pero eso todo es por la gracia de Dios. Pero también porque te perdonaste a ti, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Fue un regalo, fue un regalo, la verdad, para mí hermoso, pero el perdonar, aparte del sentimiento, es decir quiero, lo quiero hacer. No quiero quedarme con esto en mi corazón, no quiero amargarme, no quiero, quiero ser feliz, quiero liberarme de cualquier sentimiento negativo porque el que nos hace daño es a nosotros mismos. Entonces siempre hay que perdonar, siempre, a pesar de lo que te hayan hecho, hay que liberarte. Es lo mejor que puedes hacer y tener paz, ¿no? Que es lo más increíble. Así es amiga, ¿no? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Mariana se dedica a dar su testimonio, hemos coincidido en algunos lugares, en San Luis, pero es bellísimo escucharte y ahorita creo que lo resumiste muy bien. Sí, muy rápido. Pero es magnífico, es magnífico porque el testimonio es ver que sí se puede, ¿no? Claro, sí se puede. O sea, yo salgo de aquí con esperanza, ¿no? De decir, pues sí puedo hablarle ahorita o en algún momento a mi hermana, a mi primo, a mi papá, que a veces hasta con la familia cercana, ¿no? Y pedirle perdón. Claro. Y dame una reflexión última a todos los que nos escuchan, a esas dos personas a las que no sabemos perdonar y a aquellas que a lo mejor ya cometieron esa situación, no el haber matado a su hijo, sino ya se vieron envueltas en una situación que tuvieron que decidir por el aborto, pero que ahorita traen ese sentimiento y que te están escuchando. Bueno, pues bueno, lo importante es quererse perdonar y aparte el saber que, bueno, yo soy católica y yo le pido a Dios que le dé la gracia de poderse perdonar. El pedir perdón es muy importante y aparte, como te digo, te liberas, te sanas. A veces cometemos cosas porque no somos conscientes, somos ignorantes, cometemos errores, pero todo lo que hagas, ya sea malo en tu vida, puedes, o sea, yo ahorita lo que estoy haciendo es ayudar. Ayudar a esas mujeres, a los que no tienen voz, ayudar para que no cometan ese mismo error. Entonces, es como una cadenita, ¿no? Pide perdón, pero también ayuda a los demás a que hagan lo mismo, a incitarlos, oye, perdona y perdónate a ti mismo. Tú tienes un Twitter donde pueden escribirte porque sé que te escriben y platicas con las personas. ¿Cuál es, Mariana? Es arroba barragán Mariana. Muy bien, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ay, amigo, te puedo decir un poco a ver a ti. Te adoro y te agradezco mucho que estés con nosotros, también nos ves seguido. Sí. Y bueno, pues, para mí es un honor. Igualmente. Para mí siempre que te escucho es esperanza, es sentir, pues, esa gracia de Dios de la que habla Mariana. Y yo te admiro muchísimo. Y bueno, eres un ejemplo, un ejemplo que hay que buscar y amar a Dios para que convierta esa discapacidad que tenemos los que andamos o los que a veces pensamos que estamos perfectamente bien. No, y muchas veces buscamos la felicidad en el exterior, ¿no? Invertimos en cosas, en viajes, en ropa, en tal, pero no invertimos en el alma. Y es ahí donde viene la felicidad. Entonces, hay que invertir más acá y no tanto en esto, ¿no? Te quiero mucho, Mariana. Igualmente. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, te quiero. Y a ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Les dije, vamos a aprender, vamos a sentir con Mariana. Y bueno, vamos a reflexionar ahora. Vamos a reflexionar para dejar esa discapacidad que a veces tenemos y que la transmitimos a los nuestros. Hay que vivir con intensidad, con mucha intensidad cada momento, porque la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches.